¡Oh, oh! ¡Oh, no más! ¡Ewis Hulk! ¿Eres cabrón? ¡Pérate, pérate! ¿Por qué me lancé? ¡Ah! 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 ¡Me caí! ¡Preferí matarme! ¡Demonios! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Crash Bandicoot 4. It's About Time, que se traduce como ya era hora o es acerca del tiempo. Algo así, muchachos. Estamos tras la pista del doctor este. Bueno, si sea doctor, no sé si se... Ahí se graduó bien toda la onda de Envrio. Se hace llamar el sujetín. Andamos por estas tierras japonesas, muchachos. Ya vieron cómo anda esta onda, ¿no? Ahí está. Corremos como el príncipe de Persia. ¡Demonios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está eso! ¡Demonios, muchachos! Yo se he estado intentando algunos niveles nuevos, algunas cosas ahí buenonas, pero les juro que es complicado, muchachos. ¡Ey! Admiro a los que se quedaban aquí jugando horas y horas y horas, pasando todos los niveles, muchachos, porque es algo complicado, muchachos. ¡Ay, ay, güey, por poco me caigo! ¿Qué dices, mi buen Envrio? ¡Pete, pete, 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 pete! ¿Podré? ¡Ajá! ¿Desde aquí o hasta allá? ¿Qué tanto dices, mi amigo? Ok, cállate, cállate. Les digo, muchachos, un reconocimiento a todos los que podían hacer esto sin problema, ¿eh? Porque yo... ¡Uh, me está costando! ¡Cómo no tienes una idea! ¡Oh, diablos! ¿Y ahora para allá? ¡Ah, no! ¡Ah, bueno, me salté! Ya vi por dónde era. Ok. Y entonces, muchachos, esta onda japonesia que andamos dando la vuelta. Muy bonitos paisajes, muchachos, muy bonito todo. ¡Ay, cabrón! Era por acá, era por acá. ¡Hop! ¡Hopperi! ¡Hop! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguado! ¡Oh, vientos! ¿Esa me la cuentan a mí o se la dan a la chingada plantita porque la destruyó ella? Sí me está costando, muchachos. Es... ¡Ay, güey, si rompe la de arriba! ¡Perfecto! ¡Checkity Point! ¡Ay, güey! ¡Vete, vete! ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres y por qué, demonios? A ver, déjame tratar de esquivarlo. Eso. Ahí está. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ya! ¡Tres, dos! ¡Ah, dos! ¡Perfecto! Yo pensé que las dinamitas iban a romper esa onda, muchachos. Ya vi. ¡Ay! ¡Vete, perro! Bueno. ¡Hop! Ahí está. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Guayusei! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! Ya me iba a seguir de largo y de repente... ¡Cajitas everywhere! También las chingadas frutitas. Ya vi que, les digo, es todo un reto, muchachos. Nunca había tenido algo parecido. Me está gustando. Eso sí. La verdad, es un trabajo, sí. La verdad, cuesta trabajo, cuesta mucha habilidad. No se me fue alguna cajita. También esto me hace despertar ahí mi sexto sentido. Quinto iba a decir. ¿Quién se puede ser el quinto, muchachos? El sexto sentido. Porque esto de andar viendo cajitas por todos lados, está complicated. Aguado, aguado, aguado. Pense, pense, pense. ¡Ah! Acá te eches cosas, pedorras. La magia verde la repele la magia argosita que tenemos nosotros, muchachos. ¡Bájate, bájate, 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 bájate. Uno nunca sabe, muchachos. ¿Qué es lo que hay del otro? Ahora sí, chingadas cositas. Espérame tantito, espérame tantito. Déjame romper este. Ahora sí, esas cosas son verdes. Lo que les acabo de decir, la magia verde se repele. Por la magia, Rosita, se los dije. Dragones, por todas las... No son nada. No son nada para mí, muchachos. Demonios. ¿Qué dices, Embryo? Cheggy Points. Ok. Voy tras de él, muchachos. ¿Sí se los comenté? Estoy... Oh, 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 oh. Oh, shit, bol. Les digo que de repente ando, pero... Mira, hay un retito, muchachos. Hemos estado invictos hasta el día de hoy. Que hace rato se me fue uno. Se me fue muy feo, muchachos. Debo de aceptarlo, que de repente se me va la olla. Y ya no sé qué trance. Yo creo que tengo que destrozar el de arriba para poder subir. Oh, oh, oh. Ahí está, perfecto. No había más arriba. No tengo la máscara tampoco. Uh, esto va a estar perro. Ya sé, ya sé. Voy a tratar de destruir el más lejano. Hijo de todo esto va a estar complicado. No sé si aquí se ponga en riesgo mi... Mi... Ya sé, ya sé. A ver si voy a tratar de no pegarle. ¡Oh! ¡Seas imbécil! Güey, está... Estaba tratando de hacer una barrida impresionantemente impresionante que ustedes iban a quedar... ¡Ah, demonios! ¿Dónde aprendió eso? Pero, ¡ah! No salió como pensaban, muchachos. En mi mente, en mis planos mentales se veía un jugadón de aquellos muchachos. Ya, ya, ya lo verán. No, no creo que lo haga. La verdad está muy cañón. A ver, aquí... Es que el problema con este es que a fuerza tengo que pegarle a uno y después irme. Eso. Corre, 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 corre. ¡Hop! ¡Hop! Va a estar complicado, muchachos. Yo sé que es una necedad de ponerme así a ser perfeccionista con todos los niveles, pero... Pues es que si no, ¿quién lo va a hacer, muchachos? Díganme. Si no, ¿quién? ¿Eh? ¿Ustedes? Bueno, tal vez, ¿verdad? A lo mejor ahí afuera están diciendo, ¡Rayos! Es que este güey está haciendo las cosas mal, ¿verdad? Y yo aquí, calabaciándola... ¡Hop! Ahí está. Aquí es el problema. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, ah. Esa más le saltó. ¡Hop! ¡Ah! ¡Ay, güey! O sea, nada más necesitaba un pequeño saltito. Ya son las tres. Eso, perfección. Perfección, muchachos. Solo nos tomó un par de intentos que creo no cuentan. Creo que no cuentan para nuestra corrida final. Y eso está muy bien. Eso se los agradezco. Así que, porque no nos han matado hasta ahorita en el nivel. No es tiempo de hablar, pero es que no nos han matado. ¡Ah! 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 ¡Me salvé, hijo de tu madre! ¡Por poquito y me desmadra! ¡Por poquito y me desmadra, muchachos! Afortunadamente tenemos unos reflejos que no digas. ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Ya vi, perro! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Perfecto! A ver, aguanta, aguanta. Que estos se caen. ¡Hop! ¡Ah! 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 ¡Ándale, perro! ¿Dónde me llevabas, mijo? ¿Dónde me...? ¡Ah! Es que no les digo. ¡Ah! 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 De repente, cuando me enchufo, muchachos, cuando me conecto, difícilmente acá me sacan de mis casillas, ya sé, ahorita quién sabe cómo es pelín, por algo pusieron un chiquipón. ¡Ay! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Sano y salvo! Un poquito mareado, porque las vueltas se ponen bien locochonas, pero... Les decía en un punto que este es mi primer crash, muchachos, como tal. Es muy chido, me gusta, me gusta. Espérate, ¿eh? ¿Dónde me llevas? ¡Ay, demonios! Ah, no, eso no hay problema, los tumbo al final, ¿no? Venga, no hay tos, no hay tos. A ver, aquí es el problema. Es mi primer crash, muchachos. Me gusta, me está gustando demasiado. ¡Oh! ¡Oh, shit! A ver, pame, tengo curiosidad de ir para allá. ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero sí, cómo no! Son mañosos, son mañosos, muchachos. Pero ve, para mañoso, mañoso y medio, cómo no. ¡Ay, güey! Ah, no, pensé que me había pegado. Estoy bien, muchachos, estoy bien. Les digo que aquí me falla la perspectiva. No estoy acostumbrado a crash bandicats. En mi primer juego lo estoy tomando muy bien. Lo estoy haciendo muy chido. No sé ustedes cómo lo vean. Yo lo estoy viendo sabroso, eh. La verdad. Créanme mucho, créanme poco. ¡Ah, la madre! Tengo que coordinar. A ver, vamos a correr. Vamos a hacer unos cálculos aquí. Venga, crash, hazte unos cálculos de cómo, chingados, debemos de correr una, dos y ya. ¡Vámonos, córrele, córrele, piche crash! ¡Y sale! ¡Uh! Se los dije, demonios. Malditos cálculos fueron los mejores de la vida y los hicimos en un piche santiamén, eh. ¡Oh! Eso. Ah, mira, también se mueren así. Y yo intentando que se vaya a este como tres días. Dos, tres, cuatro, cinco. ¡Uh! Eso. ¿A quién? Ah, caray. Ah, ya vi, ya vi. ¡Uh! ¡Principe de Persia! ¡Principe de Persia! ¡Ay, shitballs! Por aquí vi un carnalito. Vete, aguado, 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 aguado. Ay, ay, hijo de tu madre. Estaba esa... Les digo, les digo. Para mañosos, mañoso y medio, muchachos. ¡Uh! ¡Yee! ¡Ah! ¡Yee! ¡Ah! 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 ¡Otra vez las dimensiones! Eso me cae bien. Me cae bien. Me cuatrapé un poquito el cerebro, pero me caen bien. ¿Qué les puedo decir yo, eh? Que me ves, que me ves, buhito. ¿Eh? ¡Chinga, aguante ahí, buhito! A ver. Dimensiones. Dimensiones. Aquí estás. Aquí estás, muchacho. Viajar en estas ondas me hace muy feliz. ¡Uh! Eso. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey! Tranquilo, mijo. No te desesperes. Ahí los búhos. Vas a quedar mal ante los búhos. Los demonios. Ok. Cámara, ya sé qué va a pasar. Hago esto. Después. ¡Hop! 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 ¡Hala madre! ¡Me sorprendo! ¡Ja, ja, ja! Espérate, espérate. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy, güey! ¡Use como un 89% de mi cerebro en esta pequeña marca, muchachos! ¡Demonios! Sí sentí como que se me iban... ¡Ah! Esto. Espérate, espérate. Esto va a estar complicado, muchachos, porque tengo que hacer un cambio de... ¡Oh! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ah! Eso, perdón, muchachos, tienen que reconocer que este fue un momento de gran cerebro, de tener un pinche cerebrote ahí, genial, demonios, porque no se nos fue nada, ni siquiera dejamos ir tantito a esta onda. No quiero ponerme ahí, jocosón, pero, a ver, tengo que correr mucho, venga. ¡Opa! ¡Vámonos! ¡No sé, cabrón! ¡Ah! Justamente, o sea, tengo que dar vuelta mientras... ¡Ah, la madre! Me hubieran dicho, güey, yo iba directo... ¡Chinga! A ver, ¡uh! ¡Eso! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ya empezó! ¡Es que usé todo mi cerebro hace rato, muchachos! ¡Entiéndanme! ¡Entiéndanme! ¡No! ¡Es que no! ¿Por qué apretas ese botón? ¡Ay! Ya no puedo morir, ya no puedo morir, es mi última oportunidad. A ver, hay que recargar un poquito el cerebro, a ver, no hay recarguitas aquí de pinche intelecto, porque se me está cuadrapeando todo. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No! ¡Es que por qué te detienes, güey! ¡Ya valió madre! ¡Ya valió todo, demonios! ¡Ya! ¡Vámonos todos al demonio! ¡Mira! ¡Es que le pego ahí! ¡Y se sale! ¡¿Por qué chingados?! ¡Ya lo había logrado hace unos pinches momentos! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Maldito seas! ¡Ah! ¡Ah, demonios! ¡Y ya me quitaron la pinche habilidad de viajar en el cosmos! ¡Hop! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Vale! ¡Pensé que ya se estaba acabando el nivel! ¡Cuál! Dijeron él, ni más, ni más, ni más ¡Vámonos! ¡Hop! ¡Y es! ¡Y está fatal! Lo hicimos bien, muchachos, lo estamos haciendo bien Ese momento, la verdad, no sé qué pasó No sé qué pasó Mira, la familia Nabo me está echando porras Diciendo, no es tu culpa, mi amigo, no es tu culpa Es culpa del sistema Rómpelo todo Pero es que sí estuvo cañón, muchachos ¿Si vieron esa? Estuve tratando de... ¡Ay! ¡Aja! ¡Aja! ¡I! ¡I! ¡Vuela, cabrón! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Venga, familia Nabo! ¡Échenme acá una porra, chingado! Lo hicimos bien, lo hicimos bien Pero se nos ha... Se nos ha libretado todo Y es que no contaba Con que estas madres se caen, muchachos ¿Saben? ¡Ahí está, ahí está! ¡No! ¡Se me fue uno! ¡Se me fue uno! ¡Uah! ¡Uah! ¡Se me fueron dos! ¡Ah! ¿Por qué? Bueno, a todas maneras Faltaban como 6 más Así es que no me pongo exigente con esto Ah, demonios No hice nada bien Se me acabó el cerebro A mitad del chingado nivel Y ya no supe qué hacer Si así están Estos niveles, muchachos, imagínense Lo que nos... Porque estoy jugando en la modalidad De moderno, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que, pues, básicamente tengo Continúes Y vidas ilimitadas, o sea Puedo echar a perder y seguir jugando Prueba y error, prueba y error Pero los de antes, en el modo clásico Que está disponible en este juego Pero dije, no, no puedo, si no, nunca voy a acabar esta onda Es el modo clásico Perdías en cuanto se te acababan las vidas Adiós, Nicanor, muchachos Ahí quedaba todo, imagínense Imagínense cómo está esa onda Y yo lo estoy jugando en un modo moderno O sea, estoy en un modo no fácil Eh, 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 eh Fácil no Moderno Así se le dice ¿Eh? Así que vamos a mezcla Problemática En la tranquilidad del año 1402 Ah, jalabaraja Nos echamos para atrás esta vez Aquí estamos Embryor Nos estaba esperando ¿Qué dices? Ya llegamos Ya llegamos, muchacho Habla rápido Bueno, no, porque a lo mejor tenía planeado esto Por siempre Ay, güey, no, si lo hizo rápido Espérate No, no No me toques No me toques Ok, ¿eso qué es? ¡Ay! De tu madre Ah, don Pózimas Te dicen, muchacho Oh, oh, oh Oh, oh Eso que se ¡Oh, oh! ¡Órale, perre! ¡Órale, perre! Seis golpes más, muchachos Y ya estamos bien Estamos, pues, del otro lado Opa Opa Ah, ¿es esto qué? ¡Ay, ay, 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 ay! Justamente estaba diciendo Que qué rayos Y la calabazú Majestuosamente Bueno, no, ma Demones Ya ni la burlan, muchachos ¡Ale! Che, pegajoso Ah, su madre Venga Venga Concentrados Concentrados Con estas pinches pociones Que están del asco Ah, la madre Aguado Seguís en un moradí ¡Huelen mis marionetas gelatinosas! ¡Opa! Toma, perro ¡Órale, perro! Perfecto Oye, le gané un chingo Digo, le bajé un buen ¡Oh, oh! ¡Ay, güey! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios! ¡Ay, güey! ¡Estoy en otra dimensión! ¡Oh! ¡Ay, aguado! ¡Tenga, perro! ¡Y, tenga, perro! ¡Uno más! ¡Uno más! No me importó Estar en la dimensión de Tron, muchachos Pero se puso complicado La verdad No sé cómo rayos la calabací Digo, ¿cómo lo hice? ¡Ay, güey! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, no más! ¡Ewis Hulk! ¿Qué eres cabrón? ¡Pérate, pérate! ¿Por qué me lancé? ¡Ah! 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 ¡Me caí! ¡Preferí matarme, demonios! ¿Dónde me van a dejar? ¿Otra vez? ¡Venga, venga! ¿Cómo te voy a madrear? Dime, cuéntame, cuéntame Las pecas de la espalda ¿Cómo lo voy a madrear, eh? A ver Me supongo que se debe de... ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¿Lo tengo que tirar o algo así? ¡Ya! ¿Dónde alcanzo? ¡Oh! ¡Yes! ¡Una caída! ¡Una caída! ¡Qué bueno que me dieron esto! ¡Ay, güey! ¿Sigue ahí? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Voy de regreso, voy de regreso! ¡Oh! ¡Me desmadro! ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Me torció como pinche cheto! ¡Ah! ¡La madre! Yo andaba ahí, este... Menospreciando a este sujetín Es que no, no entiendo O sea, si... ¿Esas madres me pegan? ¿O no? Ya lo he intentado Y como que... Vámonos Siento que... Que sí me golpean ¡Ah! A ver Vientos ¡Ah! Pero las ondas de abajo me golpearán ¿O qué rayos? ¿Por qué no? De repente, vean A ver Mejor es que yo la salto por si acaso ¿No? ¿Qué tal? Si sí es cierto Y yo aquí ando ¡Oh! Ahí nos vemos Ahí nos vemos, perrín ¡Yuuu! ¡Mira nada más! ¡Qué pinche vuelta! Fui a dar ¡Jopa! Vámonos De regreso Por donde veniste A ese agujero asqueroso Enrico Venga Pinche Hulk Aguado ¡Uuuu! ¡Uuuu! Espérate que aquí no No proceso bien No proceso bien aquí Estoy... ¡Ay! Esta pinche dimensión Que no se me da No se me da la dimensión ¡Uuuu! Yo creo que las ondas Pequeñas no me dan ¡Órale! ¡Órale, perro! El sol se está poniendo Muy bajito ¡El sol se está poniendo Muy bajito! ¡Vaís al demonio! Mira aquí dando vueltas ¡No! ¡Oh! Regresó a su... Regresó a su forma normal A ver Sí, creo que sí Muchachos Espero que esté... Bien ¡Ah! ¡Qué feo! Sientan mi ira Reptiliana Hijo de su madre Siempre lo supe Eras un reptiliano ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, güey! ¡Oh, oh! ¿Qué hiciste? ¡Tú! Sí, sí Entiendo esa carita Vámonos de aquí Eso estuvo un poco raro Muchacho ¡Venga! Lo hicimos muy bien Ya ese sujetín Se convirtió En esa cosa Que ven ahí Muchachos ¡Anda tirando diamantes Como locos! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero diamantes! ¡Ah! ¡Rayos! Modo invertido Desbloqueado Repite niveles Completados En el modo invertido De un brío Para que estés Un vertido Repleto En vallas Bumpas Y te podrá la cabeza Con un bombo Todas esas madres Ok, conseguir más gemitas Bueno, está bien No sé para qué chingas Quiero más Pero bueno Yo con esas tengo ¿Qué onda? Abrimos una nueva Una nueva locación Que... ¡Oh! Ok, es como Como... ¿Qué será? Como de Halloween Algo así ¡Ah! ¡Qué bonito! Desbloqueé el aspecto De Crash Clásico No lo vamos a tener Que poner, muchachos Porque ahorita tenía Pero yo creo Para el próximo Para el próximo Le ponemos Ahorita somos un Un picto francés Estereotípico Por eso estamos ahí, muchachos Fuera de ritmo De una vez Vamos a darle Este último Capitulito De este episodio Muchachos Ah, mira Ya nos ponen En modo invertido No, normal Primero, muchachos Primero hay que sacar Lo normal Ya después veremos Qué nos depara El destino ¿No? A ver si le intentamos Ese Si es necesario O no Dale mi buen Crash Dale con Tokio Japón Aguado Ay, crocodiles Aquí Les digo que estamos Como una Nueva Orleans Algo así ¿No? Algo bien bonito Muchachos Quién sabe que sea Pero aquí estamos Que es lo importante Tenemos salud Tenemos todas nuestras cositas Bien Así es que Todo perfecto Espérame tantito Déjame checar De este lado Porque Me están sugiriendo Que me vaya del otro Vámonos Y es que tiene Toda la ondita Nuevo Orlandiana Muchachos No sé cómo chingado Se le diga Ahí Las personas Son de ahí Pero Pero así Así es Muchachos Así es No hay otro Eso bueno No hay problema No hay problema Esto está Pues A ver Me decía Espérame Ya iba a empezar a hablar Ya iba a empezar a hablar Dije esto Estaba muy tranquilo ¿No? Mira Spyro ¿Cómo estás Muchachos Chingado Hace rato te vimos Como eras Como una especie De biches De salvavidas O algo así Qué buena onda Gusto verte muchachos Salúdame a tu mamá Vámonos Vámonos Vienes conmigo Está bien Perfecto Vámonos Vámonos Upa Les iba a decir Justamente Que este nivel Se está portando Más tranquilo De lo normal ¿No? Me hacen cabronosa ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué huevo? ¿Qué? Pero si había disparado Antes Ah, mira El tigre toño Muchachos Aquí Dando de qué hablar Ya que no puede Andar en En las Cajas de cereales Anda con nosotros Muchachos Dando la vuelta Vámonos A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? A ver Díganme Porque de repente Como que se enojó Y se encabrona ¿Vieron? Pero Esto ya está hirviendo En furia Oye Qué loco Vámonos 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, no, no! ¡Por poquito! Ese cabrón Me rostiza La cauliflower Muchachos Aguas, eh Aguas Porque la cauliflower Ahí está Ahí está Ahí que se quede La chingadera Vámonos Vámonos Vértebra Yo pensé que era más un pueblito Halloweenesco, muchachos Y terminó siendo como un circo esta madre A lo mejor estoy hablando muy rápido En el nivel, ¿no? A lo mejor ahorita, pues ¡Hop! Nos toca algo así Algo tenebroso, ¿no? Pero, por lo pronto Está muy festivo el desmadre Y está bien, yo digo, ¿no? Yo digo que está bien, me gusta Oye, guado, guado, ¿tú qué haces, mijo? ¿Tú qué haces? ¿Me vas a dar problemas? ¿O? ¡Ah! ¿Por qué estás señalando Ahí tu cabeza? ¡Hop! Ok ¡Ah! ¡Mirá! ¡Nada más! Un aliado aquí en este desmadre ¡Dale! ¡Volando! ¡Chequiri, chequiri points! ¡Mirá nada más que felicidades Ese chingado pinche calaverita ahí arriba Y todo lo contrario, estas también encabronadas ¿Qué les hice yo? Aguas, aguas Aguado aquí que está lleno de pinche ácido Por todos los muchachos ¡Qué gusto verte! Señor don pinche cañón ¡Ah, mira! Ahí hay un Uncrash Medio raro, ¿no? ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¿Qué pasó, don Crash? ¿Cómo estás? ¡Qué bonito te ves! Como que no me hicieron justicia con mis dientecitos Ni con mis ojos pispiretos Como que se pasaron de lanza, ¿eh? Eso fue una ofensa, muchachos Lástima Para ellos, digo Que somos muy guapos Y no nos afectan ese tipo de cosas ¡Vámonos! Aquí una planchita ¡Aja! ¿Tú qué eres, cabrón? No sé, pero son esas madres de... ¡Tarán, tarán, tararararán! ¡Pam! ¡Tarararán! Jack in the Box Se llaman, muchachos No sé si tengan una traducción ¡Ay, ay, no! ¡Shit! ¡Me tragó! ¡Ah, perro del mal! Sí vi que te estabas moviendo, cabrón Pero decidí ignorar Mis instintos animales ¡Vámonos! Estos güeyes andan en chinga Tocando y los demás Divirtiéndose, caramba ¡Ay, güey! No sé qué tanto Los juegos han cambiado de Crash, muchachos Les voy a repetir hasta el cansancio Este es mi primer Crash, muchachos No sé qué tranza Ojalá Pérate, dejas de moverme por acá Ahí está Así que espero que sea una buena experiencia Espérate Tenemos que salga el otro cabrón Después va a salir este ¡Ah, la madre! Entonces es en chinga o qué No, ni madres, ni madres Ya te vi, cabrón Están coordinados, muchachos ¡Qué tranza! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, perfecto! ¡Oye! ¿Tú qué? Me quieres sorprender Me quieres chamaquear, mijo Me quieres chamaquear Pero ya estás Ahí, güey Ahí Espérate, déjame reformar aquí una rola, muchachos ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Nada más No me sé ninguna Demón, me sé la de estrellita Estrellita ¿Dónde estás? Es una versión jazz, muchachos Si no la entendieron Es porque les falta cultura musical Aguas, aguas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quítate, hija de tu madre! ¡Ay! Ahí está, ahí está ¡Ay, hijo de su madre! Está muy chido el nivel Hay mucho pinche color Y me está distrayendo un poquito Nomás que ponga excusas Pero sí, sí siento que Se me están yendo los colores Hasta la pinche nariz Ahí ¡Ay, ay, ay! No ten cabrones, por favor ¡Ay! Ahí está Saltamos No puedo saltar No puedo saltar más ¡Ay! Ahí está ¡Ay! Agárralo Complicado Y yo pensé que ya nos íbamos, muchachos Espérate, espérate Aquí debe de haber alguno ¡Oh, oh, oh! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Se venza el demonio! ¡Oh! Y todavía falta Todavía falta un retito ahí Mira, vamos a manejar otra vez Las dimensiones, demonios ¡Venga, muchachos! A mantener el récord ¡Ay, güey! Pero necesito un switch ¿Y dónde chinga está el switch? ¿O es cambio? ¡Ah! ¡Péndigo! ¡Ah! ¡Qué imbécil! ¡Una vez más! Tigre Toño Tira Paro Por favor Chetigre Toño No seas mamón Mira ¡Ay, ay, ay! Ahí está Vertebra Ya vi que ahí está un chingado No, no, no creo que las haga estas, muchachos Voy a, voy a tener que Que hasta dar un paso a un lado Qué feo Qué feo que tenga que ser así Pero así es, muchachos La vida Cuando no se puede ¡No se puede, demonios! No hay que forzar las cosas, ¿verdad? Mira, 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 mira ¡Chinga, madre! Pero es que también tú, mijo También tú ¡Uf! ¡Uf! Ahí está ¡Uy, dos! Mira, ahí está Perfecto Ahora Podemos hacer esto Y me voy para acá ¿No? En vez de estar haciendo jalada y media ¿No? Y ahora Ahí creo que ya la calabacié ¡Eso, demonios! ¡Uf! ¡Uf! Y tengo que regresar ¡Con un demonio! ¡Uf! 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 ¡Eso! ¡Eso, chinga! ¿Cuántas? ¡Ah! Con razón Con razón Ahí está ¡Ah, pendejo! ¡Ahí está el último! ¡Ahí está el último! ¡Ahí está el último! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Qué impendente! Tremendo No, a ver Ya está Así ya Ya fue mucho Y ya pasé Ese maldito lugar Déjame tocarles Let it be O algo así Para relajarme ¿No? Ya tiene que acabar El maldito nivel ¿No? Ya Ya pasó mucho tiempo Mucho tiempo A ver, espérame Arriba debe de haber algo ¿Verdad? Ahí está No No, muchachos Nada más me han trolleado Me han trolleado A ver, aquí Vemos que a esos güeyes No hay nada Vamos para acá Cambiamos Aquí es paciencia, muchachos Es paciencia nada más Vamos, ahí está Y ahora Venga Saques al demonio Ya no hay nada No hay ningún peligro Hijos de su madre Mira, 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 mira Les digo ¡Más chiquipón! ¡Ya, güey! ¡Ya quiero acabar el maldito nivel! ¡Ah, su madre! Yo creo que ahorita ya llego Ahorita ya llego Y yo creo que me estoy alterando un chingo Ya llégueme Ya estoy Ya se acabó esto ¡No, también no! ¡Ah, la madre! ¡No, muchachos! Ya bailó Ya bailó Las calmadas ¡Ay, hijo de tu madre! Voy por abajo Voy por abajo No me quito Ahí está Permiso, permiso, permiso Muy bonita canción Señores Qué buena onda No seas, cabrón Me vas a cambiar, güey ¡Ah, ah, ah! ¡Sube, cabrón! ¡Ah, la madre! Yo pensé que se iban a desaparecer Las chingadas cajas ¡Ah, diablos! Estoy sufriendo Estoy sufriendo mucho Pero ya, ya Es que tiene que salir En este momento ¡Demonios! Si de por sí Aquí se me cuatrapea El desmadre, muchachos Subiendo y bajando Ahora imagínense Con la piche este Cambio de dimensión ¡Demonios! Muy piche tranquilo El desmadre Pero sí estuvo complicado ¡Pa, pa, pa! Quitamos 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 ¡Es otro checker point! Les digo Este nivel Está extensisimisimísimo ¡Demonios! Aquí ni siquiera he visto Quién es el que anda De maloso, eh ¡Oh, oh! Porque van ahí Ustedes ahí, eh ¿Acaso quieren que me Es como una biche orquesta Fúnebro ¡Qué caramba! ¡Oh! Eso Eso, eso ¡Demonios, muchachos! Me está costando Concentrarme, güey Dejen ustedes el trabajo Lo difícil La concentración De... ¡Ay! ¡Ay, güey! Yo pensé que me habían matado ¡Ah, ahí está! Ahí está, muchachos Lo completamos ¡Demonios! Obviamente Nos faltaron un chingo De cosas Nos faltaron cuatro De esas Bueno, no son tantas Al menos Muchachos Aquí vamos a dejar Este nivel ¡Ah, esperense tantito! Acabo de ver Que se ven unos diamantes Arriba y abajo O sea, que tengo que Solamente obtener Dos de los de abajo Bueno, del desinvertido Para poder Abrir los skins ¡Ah, ya lo averiguaremos! Ya lo averiguaremos, muchachos Pero por lo pronto Aquí vamos a dejar este nivel Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré mañana Con otro videito Y en unos días Continuamos esto De Crash Bandicoot 4 Ya era hora Es acerca del tiempo It's about time Como quieran llamarle, muchachos Vamos a conseguir más skins Vamos a ver Qué rayos tenemos Muy buenos niveles Muchachos Están poniendo a prueba Todas nuestras habilidades Muchachos Yo me voy Me despido Yo soy Chad Cuídense mucho Muchas gracias por ver Y apoyar este canalito Que ahí vamos creciendo juntos Muchachos De la mano Tú y yo De la mano Demonios Hasta donde quiera Diosito Muchachos Ahí nos vemos Muchachos Cuídense mucho Bye Bye